Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? No comprende Mi nombre es el Costello La migra, pendejos ¿Qué pasó, hijo? ¡Qué gusto verlo! ¡Hijo de la copia guagua! Oye, brother, ahorita se hace el combate y me dice, Costello, ¿me puedo tomar una foto abusando de ti? Le digo, mejor abrazado, cabrón, ¿eso siente feo eso? Como una señora me dice, a ver, ¿no quieres ser Costello? Simón, ¿empecé en la tele? ¿Con qué? Dice, perdóname, es que qué diferente se ve la gente en vivo y en la tele Le digo, ¿le parece? Dice, sí, es que tú en la tele te ves, digo Y en vivo, dice, sí, tal de la chingada, mi madre Buena hijita de su chingada, mi madre Esa mierda ignora que la belleza del ser humano es subjetiva Porque uno es feo al lado de quien lo comparo con quien Yo al lado de William Levy, estoy feo Al lado de mi compadre Sebastián Rulli, también estoy feo ¿Pero aquí? ¿Sí? Si me un chingo a todos, mi madre Esa robada Prefiero ser feito con vieja que guapito con marido, cabrón vieja ¿No? ¡Arriba guerrero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los jarochos que revisen, son como la desgracia donde quieran Anda y cabrón ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Los jarochos, no hay jarochos acá ¡Jajajaja! Yo te quería hablar, me van a ustedes hijos de los chingados ¿Vieron? Un jarocho le dijo, una jarocha te voy a besar donde nadie te ha besado Dijo, hombre, mi espejo ¡Ay me han besado muchas veces en el de la matriz! ¡Jajajaja! 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 Oye, paisanos, no se compren teléfonos que traen más pulsiones que su pendeja cabeza, por favor ¡Apaguen la luz si están grabando! ¡No mames, no es de día! ¡Pinches macayotes! ¡Por esto tratan como nos tratan! ¡De pinches frijoleros no nos baja chingada madre! ¡O sea! ¡Y por favor! ¡Les voy a pedir un favor! ¡Chamacas! ¡O sea! ¡Si alguien anda a los Estados Unidos, ya están acá! ¡Agaren un bingo! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Que pasaron el charco! ¡El desierto! ¡Mil cosas para llegar acá! ¡Mira hasta donde estamos! ¡Ya cerquita! ¡Las de allá! ¡De allá! ¡De la economía! ¡Y llegan aquí! ¡Y en vez de mejorar la economía! ¡Que no se puede! ¡Porque también este país tiene crisis! ¡Mejoren la raza! ¡Ah no! ¡Pero andan agarrando! ¡Oaxaqueña! ¡Y ya va a llover! ¡Mucho pano! ¡Engerense! ¡Y mantequen! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Salvadoreños! ¡Ven nomás las pinches tras! ¡Eh! ¡No! ¡Y nace el chamaco! ¡Con las pinches patas pandeadas! ¡Parecen patas de catоль vencido! ¡Están! ¡Pero ceriz! ¡Prietos! ¡Caritas! ¡De Pikachu! ¡fachop! Pero como ven se ha acá se llama Brandon no l Seems! ¿Qué pasa, sapo? ¿Qué pasa, sapo? ¿Qué pasa, sapo? ¿Qué pasa, sapo? Estefani, no malo. O sea, digueras, oye, se va a dedicar a modelos, va a ser actriz. Voy de acuerdo, pero sí va a vender piñatas, güey. Sí va a vender tamales. Antes los nombres eran chidos, Doña Chenta, Doña Chole, Doña Gopo. Eran los nombres de antes. ¿No es cierto? O sea, vete con Doña Chenta, la camadera, ahora, vete con estefani, la de los chinos, mamá. No, sí, o sea, ya no checa. Pero ese es la iglesia, gracias a nuestro pueblo, chingados. El día de la Guadalupe, por ejemplo, el 12 de diciembre, casi todas las naciones de ese día se llaman Guadalupe. Lupita, que te llamas Guadalupe, no te hace virgen, hija. Tampoco suda esa agua, bendita. Pero, ¿y si es hombre? Y nació el 12 de diciembre también Guadalupe. Como Lupe el de Bronco. ¿Por qué le pusieron Lupe a Lupe el de Bronco? Le hubieran puesto Juan Diego, parecen más indios. Parecen más indios que Guadalupe. O sea, la neta, pero ¿por qué la gente es así? Y luego a las hijas les ponemos unos nombres bien largos que nos ocupamos, güey. A las Guadalupe es Lupita. A las Norenas les llamamos Nore. A las Alejandras, Álvaro. Tengo una prima que se llama Penélope. De cariño les decimos la negra, hija. ¿Dónde están las mujeres de Jalisco, chingada? Esas dicen que prestan luego no hay. No, no, dinero, dinero. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde eres, Morena? Se dice de todo el cuerpo. ¡Ponte cabrona, chingada! ¿De dónde eres, Morena? De todo el cuerpo, chingada. No, no, no. A estas se les derrepió la quesadilla cuando me vieron entrar. Pero mira, el mexicano hizo locura, mano. El mexicano, todas las cosas que no hace el mexicano. Todas las cosas en las que no creen mexicanos. Creemos hasta en la selección nacional. Estamos bien, pero todos, en muchas partes, sobre todo Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero. Las pinches ideas de la gente. Michoacán, hoy nomás esa pinche gente. Hoy nomás esa mamada. Cuando un niño tiene hipo, ¿sabes qué hacer? Las señoras, ¿sabes qué hacer? Póntale un pedazo de hilo rojo, lo hace molita, le echa palo y se lo ponen en la reina. Para que se le quite el hipo al niño. Esa mamada. Dale menos, mi papá, esto, mi amor. Qué chingista, qué cosa que... Pero la gente está loca. No es cierto, que está lloviendo. ¿Quieres que se quite la llovía? Acaba un cuchillo en la maceta detrás de la puerta y verás cómo se avalaba. No me imagino el papecito que le está lloviendo en su limpa. Y de pronto, para de llorar, ¿qué es que se reza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y llegó tu suegra. ¿Quieres que se vea tu suegra? Escóte la escoba en la puerta y verás cómo se va. ¿Cómo se va? ese vehículo de la chingada bruja oye güey nosotros tomamos chamón cuando me agraño va a ser de caña, cuéntense, quieran lo hizo para que no caiga el perro no, 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 no el 31 de diciembre a las 12 de la noche, nos falta un idiota que le hizo otro más idiota quieres viajar todo el año y siquiera un fin de semana no, todo el año imagino yo bajando de un avión sobre su barca o un 30 de trato ahora, tus maletas no, 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 no. puta dinero el pecado es la padele no, no el 31 de diciembre a las 12 de la noche, nos falta una loca que le hizo otra más loca ángeles quieres tener pasión en todo el año ¿Cuántas canciones de Rojo? No sé ni nada, ¿quién se llama? ¿Quieren pasar? ¿Quítense de pinza? ¿No es mamada de este lado? No importa que les amenezca la gananza de él. Amiga, ¿quieres pedir dinero en consiguen? ¿Las canciones deben de ser de color? ¿Qué oro? Amarillo. También quítatelo, fija. Nines no están manejando un montón ahí. O sea, la gente se quiere sacar la lotería sin comprar boleto. Me dice un pendejo en la lotería el otro día, ¿cómo es un boleto que usted tiene? ¿Cuánto cuesta? Es más, me dice, cómprame la serie completa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cinco mil pesos? Está bien cara. Pero es el número de ganador, ¿qué tal? Y si es el ganador, ¿por qué no compras? ¿Tú sabes de acuerdo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!